Bueno, muy bien, llegó el momento del cine. Del cine y qué peliculón, Franco, qué peliculón realmente. La verdad que sí, yo diría que es una de las películas más esperadas para este año. Sí, sí, sí. Una película que generó mucha expectativa y que obviamente yo en lo personal considero que es una película que apostó mucho el director. Estamos hablando que en este caso tenemos a Bradley Scott. Que es un, a ver, un director de los mejores, por decirlo así, a nivel mundial, por alguno de los títulos que ha tenido. Estamos hablando de una película como puede ser Alien, estamos hablando del año... El octavo pasajero. Claro, de 1979. Miren la fecha de la que estamos hablando. Hasta después, un pasaje mucho más contemporáneo, pero seguimos años atrás. Estamos hablando del 2000, con aquella película Gladiador, que supo ser galardonada con un premio Oscar. Y que tuvo que ver con Napoleón también, en realidad. De que, claro, en realidad... El protagonista, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Que se repite, por eso arrancamos con un poquito del background del director y el pasado, porque acá se está repitiendo algo de la fórmula, de esta fórmula tan exitosa, 23 años después. En el caso, sí, en el caso de Joaquín Phoenix, que muchos lo conocerán quizás por algunas películas en particular. En el caso de Gladiador, fue espectacular el protagónico que tuvo, porque fue como el antagonista de quien llevó el rol de Gladiador. Claro. Y fue ese como el hijo de Marco Aurelio, el emperador romano, que es asesinado por él. Y bueno, hay una escena ahí final que es, cuatro minutos que te decía hoy, que en realidad cuando él dice que él justamente era como de cierta manera un comandante que estaba como gladiador, como esclavo, pero que en realidad no se identificaba como personaje. Y la verdad que fue un duelo excepcional entre el héroe y el villano. Y bueno, Joaquín en este caso pasa a ser de cierta manera protagonista en la película de Napoleón, en una nueva entrega. Se hicieron cinco películas de Napoleón, si no me equivoco. Pero qué lindo que son estas películas, porque te sacan, viste que uno, Napoleón lo tiene en los libros de historia. Claro. Y te sacan de los libros de historia. Es una forma, como digo siempre, aparte, facilísima de aprender. A ver, si sabés que la película es buena, sabés que se va a regir por la historia. Vas a ir y en dos, tres horas, lo que dure la película no importa, y vas a aprender y te humaniza el personaje que estás acostumbrado a leer. Sí, a ver, acá hay algo puntual. El género sería drama, hay quienes lo titularon como drama histórico. El problema con la parte de drama histórico es que, como bien decís vos, el guión tiene elementos que quizás se salen un poco de la historia exacta. Y sí pone algunos tintes de ficción. Pero que en realidad, los históricos o los historiadores que podían llegar a hacer alguna crítica que he hecho internacionalmente, se habla un poco de eso. A ver, eso es lo que yo apunto. Digo, ¿quién estuvo ahí? Que lo dijo el mismo director. Vos estuviste ahí como para saber, por ejemplo, si Napoleón hizo o no tal acción específica. Y no, es como la historia novelada, digamos. Pero es un peliculón que te lleva por diferentes pasajes, diferentes campos de batalla. Porque tenemos desde la nieve hasta el desierto contra los egipcios. Entonces, realmente, y muestra a Napoleón desde una óptica diferente, muy bien interpretada por Joaquín, en donde él es capaz de generar, y mirá, me lo estoy jugando con esto, ¿no? Pero es capaz de generar cierta empatía, uno incluso, con él. Porque uno analiza, o lo que te enseñan en la escuela, que es lo que me pasó a mí, yo decía, Napoleón, está el villano, perdón por la expresión. Un súper militar. El petiso botón para declarar, pero que en realidad era claro. Y todo el mundo decía que era chiquitito, pero que era bravísimo, que era malísimo, lo que no tenía de altura lo tenía de malo, ¿viste? Era la típica que todo el mundo hablaba de la escuela. Y sin embargo, en la película te deja ver eso, pero otras sensaciones también. Como quizás un personaje, desde algún punto de vista, a uno le tiene empatía algo más sufrido. En un vínculo con su único amor, ¿no? Que es, no quiero errar, pero es Josefina. Sí, Josefina, obvio. Claro, Josefina y Napoleón. Josefina y Napoleón. Sí, sí, sí. Que también, una relación muy particular, porque es lo que hablábamos hoy fuera de cámara. No vamos a hablar de figuras importantes a nivel político, a nivel mundial, hoy con el tema de guerra y demás. Pero, claro. Pero es cierto que hay que ser la pareja de esas figuras que, ¿no? Claro, figuras de tanto peso histórico como hoy hay figuras que son de peso histórico, nos vamos a dar cuenta en otros siglos, ¿no es cierto? Pero que hoy, en el escenario actual, son muy pesadas esas figuras. Obviamente no debe ser fácil. Y tenés que tener mucha personalidad. Y bueno, y encontré ciertos pasajes de la película, que ojo, acá puede caer alguna crítica hacia mí, pero digo, al menos así es como yo lo percibo, de lo que es el romanticismo oscuro. Que es un género que, a ver, podemos irnos hasta Edgar Allan Poe para sus novelas, ¿no? Que, de cierta manera, tiene el toque romántico, del romanticismo, pero desde una óptica como más danina. Es como un amor que, como el autoflagelo, ¿no? Que no llega a lo tóxico, digamos. No llega, no es lo tóxico, tóxico, claro, porque es algo más... No va por ese lado, bien, bien, bien. Pero creo que se deja entrever en las escenas de ellos mucha intensidad, desde lo fogoso, desde el amor, desde ese ida vuelta de las personalidades de ellos, que se entrelaza con él. Imagínate ese perfil de, soy romántico en casa cuando quiero, aunque soy medio distante, pero después de ahí me voy, te di un besito, fui y maté mil personas. O sea, hay que verlo en el contexto, porque yo pienso que en esa época, claro, era, vamos a no decirlo válido, porque no vamos a entrar en esos terrenos, pero digamos que la guerra era como algo, bueno, era de la forma que el hombre ganaba algo, ¿no es cierto? Y se imponía, y ganaba prestigio, respeto y estatus. Entonces, realmente, creo que todo esto que acabamos de hablar recién está muy bien desarrollado en esta película de Napoleón, en donde realmente Estados Unidos, porque es de origen americano la película, se pusieron en una apuesta importante. Hay escenas que si bien utilizan la tecnología, muchas otras conservan, que no es menor, mucho detalle en lo que es vestimenta, la puesta en escena, el juego de lo que tiene que ver con la parte de puesta en escena en la iluminación de las escenas. Bueno, yo te decía que había visto un tráiler, y tiene como un dejo, no voy a decir que sea sepia la película, porque no lo es, pero tiene un dejo como de desgastado, que es fantástico, le da, te ambienta, inconscientemente te lleva mucho más a la historia. Y aparte, recordemos que históricamente el estilo napoleónico, ¿no es cierto? Hasta hoy se dice, entonces es muy rico en todo lo que es lo visual. Y también recurrieron a muchos montajes en donde se mantuvo ese viejo concepto que cada vez se pierde más, porque obviamente es muy costoso, de involucrar muchos actores en escenas. Y no tanta cosa de computadora, ¿no? Claro, tanta tecnología de por medio. O sea que realmente es una muy buena proyección de lo que es un cine bien cuidado en una puesta en escena, una película que ya tiene cuatro antecesoras, y que realmente creo que va a convencer a quienes vayan a ver. Perfecto, ¿trajiste tráiler? Sí, por favor, vamos a ver. Y miren lo que es. No doubt you're seeing the chaos in the streets. You must make an example. Our friends will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. What is this costume you have on? This is my uniform. I led the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. As the course of my life has changed, Napoleon. I am destined for greatness. But those in power will only see me as their sword. I suggest you take the throne as a king. I suggest you take the throne as a king. You're holding on. Shall we vote? This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners. You think you're great. You're just a tiny little brute. There is nothing without me. All Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Your majesty. We are discovered. Good. It's a trap. I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. WebMDRO Hello. What's the When you go to Oscar, you have 74 nominations. Yes. And you have to have it and even a and another has to be I think of my history, you are told to balls. Victoria, ¿viste? Está bueno, está bueno para los chiquilines que lo vean. Que no les gusta leer, que les aburre, pasás un párrafo de cinco ringlones y ya se hace demasiado texto. Bueno, es una forma de mantenerlos por lo menos un poco informados de lo que fue el pasado de nuestra humanidad. Recordemos que el protagonista son todos actores, ¿no es cierto? De Joaquín Pénix, todos los hermanos eran actores, son actores, uno falleció. Bueno, eran cinco, si no estoy equivocado, tres mujeres y dos hombres. Entonces, el más grande fue justamente que falleció, por sobredosis, y que junto a su hermana del medio, y él que es el tercero, comenzaron juntos en lo que es este mundo cinematográfico. Y bueno, después se fueron sumando las otras dos, pero sí, sí, realmente... Bien, y perdón Franco, te tomo un minuto nomás para mandarle un beso grande a Debbie, que ayer nos invitó al prestenio, a la gran premia de esta película, y lamentablemente por trabajo acá no pudimos asistir, pero divina beso grande que nos invitó como siempre. Siguiente película. Siguiente película, nos vamos a ir a Old Boy, que también es una película que ya se había estrenado en el 2003, pero se da una suerte de relanzamiento de la misma en un perfil también diferente. Una película muy particular, estamos hablando de... A mí me gusta mucho este perfil de películas, que de hecho han habido varias series bien interesantes, en donde un personaje parece tener una vida normal. Esto prácticamente se da en los primeros diez minutos en el prólogo de la película, por definirlo de cierta manera. Y que es secuestrado frente a la puerta de su casa, con una vida normal, ¿no? Su pareja, su hija, chiquita. Sí, 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 sí. Y del día a la mañana aparece en un lugar que no sabe ni dónde está, no siendo consciente de la situación que está viviendo, pasaron 20 años, lo vuelven a liberar. O sea, es como una especie de thriller, digamos. Es un thriller en donde vamos a ver ese concepto de película que el propio protagonista va descubriendo, a la par tuya, como espectador, que qué pasó con su vida, qué pasó en esos 20 años. Me da como... ¿Por qué lo acusan del asesinato de su propia mujer cuando él, en realidad, no es consciente de nada y sabe que fue secuestrado hace 20 años atrás? Esa no apta, ¿no? La película, imagino. En realidad es exactamente apta para mayores de 18 años a raíz de esto. Y estamos hablando de una película que tiene una duración de unas dos horitas, pero que realmente da para verse y tiene un perfil diferente que... Yo en las series de este perfil me encantan. Entonces, si te gusta este perfil de series, sí. Tengo una que me recuerda mucho, porque la verdad que me recordó muchísimo en ciertos pasajes de la película, que es Blind Spot. Ah, sí, sí, perfecto. De la chica, ¿no? El pelo cortito, por la chita, que aparece dentro de una bolsa en el medio de la ciudad, no me acuerdo si era Manhattan, y la abre y está toda llena de tatuajes y todo. Y bueno, me dio como con ciertos aires de esa serie. Bueno, fue como un viaje que me hizo. Bueno, bien, vamos a ver el tráiler entonces. Obviamente. Película. Película. toinsky más sana. Hmm, no puedo decirte. Seguir el tráiler dice. Luis meu sonador después de atacar con su atención. Hola, cómo le gusta. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Qué bárbaro. Tercera opción. Viste que se está poniendo de moda, justo hablábamos también con el productor que es fanático de películas, eso de reestrenarse películas viejas, ¿no? Sí, totalmente. Y está bien, pasa mucho tiempo y viste que la imagen cambia de la película, me refiero a lo visual, a los efectos, a todo. Entonces está bueno, ¿no? Y sobre todo traer algunas películas que merecen una segunda oportunidad o tercera, incluso en algunos casos, con ciertas actualizaciones, ¿no? Claro, está bárbaro. Bueno, y ahora vamos a pasar a la tercera película. Ay, esta me da unos nervios. Atentado en el aire. Si tenés algún tipo de fobia o le tenés miedo a las alturas o a los vuelos o al encierro o lo que sea, estas películas son impresionantes porque hay gente que realmente... Si no te subís o no te subís a un avión en tu vida. Y hay gente que la pasa mal porque incluso cuando se mete en la película se siente parte de eso. Y bien, si bien la temática se da en el contexto de un avión, estamos hablando de un vuelo en donde les quedan 97 minutos por una escasez de combustible, pero surgen cosas, y obviamente no vamos a estar spoileando la película, pero sí en lo que es el tráiler se dejan entrever las situaciones, en donde existen como una suerte de terroristas, y da la casualidad que hay un agente especial de Interpol a bordo, y bueno, pasan cosas. ¿Y los pasajeros saben que les quedan 97 minutos de combustible o no? Bueno, no, todo eso se va desarrollando con diferentes situaciones y se van descubriendo personajes en lo que es la historia de la película, pero nada, imaginate esa situación. Y como bonus track de todo esto, hay un riesgo nación a nivel país porque a bordo, con estos terroristas, hay un ojiba nuclear, ¿no? No, pero no te faltó, pero no te faltó nada. Me quiero ir de vacaciones con toda esta situación de por medio. Que se acabe el café como en donde está el piloto, ¿te acordás? Digo, vamos a ver el tráiler, entonces. Obviamente, película para mayores de 12 años. Ah, bueno, bien, 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 bien. Tell me about the bird. Oceanic flight 420 out of Heathrow to LAX. Do we know how many hijackers? Five. Do they have any demands? No. But we've been getting signals from our asset on board. What asset? Deep cover operative implanted in the transnational extremist cell. Show me your phone. Show me your phone. Sit down. Ella's been shot in finding someone to nurse a doctor or anyone. Who is that woman with the pilot? She's keeping him alive. No, I'm in her ball. I like undercover. You doing okay? Yeah. Come on. We just give him time. This is not the beginning of some heroic story. We're climbing too high, too fast. In ten minutes, our birds will be in a position to end this. What we do today is the beginning of their end. That's a nuclear warhead. Firmly confirmed. Do you have control of the plane? We don't have enough fuel, sir. Can you really fly this day? Ninety-seven minutes of fuel time remaining. Buckle up. The End. Adrenalina. You have to be prepared. It's different. Sí, pero bueno, me gusta que haya diversidad y que haya variedad en el cine como para poder aprovechar el fin de semana y tener diferentes perfiles. Son tres opciones bien diferentes, ¿no es cierto? Sí, está bueno, está bueno porque además a eso se le suma una cartelera completísima, incluso que la semana pasada anunciamos películas para los más peques y reiteramos también la película de las 100 velas de Guillermo Lockhart, que todavía sigue, bueno. Vayan a verla, hay que ir a verla, recuerden que las películas uruguayas es muy importante que vayan las primeras semanas de los estrenos, porque eso depende de la continuidad en cartel. Y date cuenta que hay tres películas más ahora que se están estrenando, necesitan espacio, entonces obviamente uno tiene que ver qué saca y qué no y bueno, eso también va a responder un poco a la demanda y al éxito taquillero que pueda llegar a tener ese estreno. Perfecto. Bueno, ¿te gustó entonces la película de hoy? Me encantaron, la verdad, te digo que iría a ver las tres, pero Napoleón me parece que sería como mi primera opción, ¿no? Sí, sí, en realidad es el momento para ver cuál es el perfil de cada uno porque la otra, con la adrenalina del avión y todo, el que le gusta. No, eso me asusta, eso... Yo he conocido gente, yo no soy muy de eso, de los encierros, pero he conocido gente que dice, pa, esas películas me ponen tenso, primero por el tema de, hay gente que es muy susceptible a los tiempos acotados y demás, y eso sumar en el encierro, sumar en situaciones límites, es como que lo viven muy, ¿no? No, no, de ninguna manera. En mi caso, me gusta la historia, así que... Ah, por eso, me gusta mucho la historia novelada, así que... Y el despliegue escenográfico que tiene Napoleón es impresionante. Franco, muchas gracias, nos vemos el jueves que viene, ¿no es cierto? Un placer como siempre, claro, sí, como no, con más coctelería y con más cine. Amigos, antes de irnos a la pausa, les voy a recordar el consejo que le damos siempre, les voy a hablar de Palet, el nuevo Smart QR parlante interactivo que funciona, arte con tecnología, eleva a tu arte, llega a más clientes. Palet es la herramienta perfecta para artistas visionarios, no te olvides nunca de eso, mirá qué bárbaro que está, porque ahí ves todos los datos del cuadro, el artista, mirá hasta las medidas, tenés el precio, todo. La verdad que es practiquísimo, es como una especie de catálogo en una app, ¿no es cierto? La verdad que es bárbaro. Recordá, eleva a tu arte, llega a más clientes con Palet, el nuevo Smart QR parlante interactivo que fusiona el arte y la tecnología. La tecnología.